hola jóvenes hoy vamos a desarrollar una pregunta de admisión de la universidad nacional de ingeniería que se tomó en el año 2013-2013-1 el tema es pues tributos como sabemos la universidad nacional de ingeniería lanza sus preguntas de admisión muy concisas pero a la vez muy muy interesantes el IGB es la abreviatura de un indicador económico referido alternativa a al costo de vida alternativa b al nivel de producción alternativa c al desarrollo humano alternativa de a las ventas alternativa en a una tarifa arancelaria bien vamos a hablar entonces de tributos y recordar un poco que son los tributos son pagos obligatorios que realiza el contribuyente al estado recordar como contribuyente a toda persona natural o jurídico los tributos en el perú están constituidos por tres componentes la política tributaria el sistema tributario y la administración tributaria como política tributaria podemos decir que es el conjunto de medidas que adopta el gobierno en materia tributaria y esto es diseñado por el ministerio de economía finanzas el sistema tributario es el conjunto de dispositivos legales mediante las cuales pues se implementa las políticas tributarias dentro de ello encontramos el código tributario y en la administración tributaria es la parte operativa del sistema tributario la cual recae la responsabilidad en el gobierno central y en el gobierno local por el gobierno central no lo asume la asuna la superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria y por el gobierno local se implementarán las municipalidades provinciales y distritales que tienen un área de gerencia de rendas en lima metropolitana es la SAT o el servicio de administración tributaria bien hablamos de los tributos se clasifican en impuestos tasas y contribuciones vamos a referirnos principalmente a los impuestos a los impuestos no presentan contraprestación no generan beneficio directo y dentro de ello hay una clasificación encontramos a los impuestos directos que son pagos obligatorios que graban o afectan al ingreso como también pues al patrimonio y por otro lado tenemos a los impuestos indirectos los impuestos indirectos grava o afecta a la producción al consumo en la cual pues está incluido en el precio del producto dentro de los impuestos indirectos encontramos al IGB el impuesto general a las ventas decimos que el IGB se aplica se aplica sobre la venta de productos la venta de bienes y servicios realizados en nuestro país en la actualidad es de un 18% ese 18% el 16% está destinado al gobierno central y el 2% destinado al gobierno local que es el IPM el impuesto a las promociones municipales el IGB está considerado en la actualidad como la principal fuente de ingresos para el estado para el estado peruano que a nivel mundial no es conocido el IGB como IVA el impuesto al valor agregado bien ahora el IGB grava o afecta a la prestación de servicios también afecta el IGB a los contratos de construcción también afecta las ventas de bienes de bienes muebles y también afecta a la importación a la importación de bienes el que paga este impuesto es el consumidor indirectamente directamente lo hace pues el vendedor ¿no? ¿qué es lo que exonera? ¿qué productos están exonerados del impuesto general a las ventas? por ejemplo está exonerado los espectáculos en vivo declarados culturales ¿ya? está exonerado los productos perecibles está exonerado el transporte público ¿no? entonces imagínate que se le aplicase el IGB a el transporte público el precio del pasaje se incrementaría ¿no? ¿ok? más de lo debido y también pues está exonerado lo que es pues el transporte de carga ¿no? del extranjero o hacia él hacia el extranjero pues estos son los principales productos en los cuales pues hay una exoneración del impuesto general a las ventas bien en relación a la pregunta nos dice pues que el IGB es un indicador económico referido ¿no? en este caso hemos explicado referido a las ventas ¿no? referido a las ventas de productos ¿no? bien espero que hayamos entendido un poquito ¿no? de esta resolución de esta de esta pregunta de admisión y bueno nos estaremos viendo en otras oportunidades muchas gracias 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 por ver el video.